¿Qué es el creyente? No es así. Nuestra fe es muy fluctuante. Y viene aquí la pregunta, ¿cómo tener gozo? Así que en esta oportunidad hablaremos del gozo por el creer. Y el texto a considerar se encuentra en Romanos capítulo 15 y el verso 13. Y que dice así. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el versículo podemos ver varios asuntos. Una fuente, una fuente del gozo, el Dios de esperanza. Una petición os llene de todo gozo y paz. Los beneficiados, nosotros los creyentes. Un canal, el creer. Un propósito, para que abundéis en esperanza. Una fuerza, el poder del Espíritu Santo. De modo que hace unos segundos nos preguntábamos cómo obtener gozo. Y este pasaje dice que el gozo se obtiene por medio de la oración. Nótense que el apóstol, el escritor, dice. El Dios de esperanza os llene. Él está pidiendo a Dios a beneficio de ellos. Os llene de todo gozo. Y nótense, dice el Dios de esperanza. Y al final dice, para que abundéis en esperanza. Y en los detalles vemos algunas cosas. Primero, la fuente, el Dios de esperanza. El carácter de una persona es su esencia. Y aquí dice que el carácter de Dios en relación a los creyentes es el Dios de esperanza. De modo que es necesario y es apropiado y beneficioso que cuando necesitemos un bien de Dios, pidamos conforme a lo que Él mismo se ha revelado o ha revelado. Y en este caso Él se nos revela como el Dios de esperanza. De modo que si queremos tener gozo para abundar en esperanza, hay que invocarle, como hace el apóstol aquí, el Dios de esperanza. Hay lo que se llama gozo falso y gozo verdadero. Vivimos en un tiempo donde el gozo falso abunda. Se han multiplicado los entretenimientos, los gozos, las alegrías, pero son gozos terrenales. Son gozos como cuando una llovizna cae sobre la tierra. A diferencia del gozo divino, que no es una simple llovizna, es un aguacero que penetra hasta la raíz y que fortalece el tronco, las ramas, las flores, las hojas, los frutos. ¿Y frutos de qué? De esperanza. Así que el verdadero gozo y la paz del alma solamente se encuentran en Dios. Y luego dice Él a ustedes, es decir, en aquel tiempo, a los cristianos que estaban en Roma. Y si era necesario a ellos, ahora con mucho más razón. Porque los ataques para que perdamos la fe y para que perdamos el gozo abundan en demasía. He dicho para que perdamos. Es decir, el gozo y la paz nos pertenece, pero la fe está débil y los ataques del enemigo han aumentado. La mundanalidad ha crecido. De modo que estamos más expuestos al ataque. Así que este gozo es solamente para los elegidos, para los verdaderos creyentes. Esto solamente pertenece a los que han nacido de nuevo. Luego el escritor divino, el propósito, para que abundéis en esperanza. Lo vamos a reformular de este modo. Pablo, ¿por qué tú oras o ruega al Dios de esperanza que nos llene de todo gozo y paz? ¿Por qué? ¿O para qué? Y él responde, para que abundéis en esperanza. De modo que notemos aquí una oración para que tengamos gozo. Y el gozo divino, el gozo en Cristo, hace que abunda en nosotros la esperanza. Es decir, la esperanza de vida eterna. Y la esperanza de que un día seremos totalmente felices. Como se dice a menudo, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, en procura de algo que necesitamos, la felicidad. Y en este mundo o en esta tierra no es posible conseguir felicidad completa. La experiencia lo prueba a la saciedad. Lo dice Dios y nosotros lo hemos experimentado. No hay forma. Sin embargo, podemos nosotros tener el gozo celestial estando aún sobre la tierra. Y cuando ese gozo entra en nosotros, la esperanza abunda. Y hay algo más en el texto. Dice, en el poder del Espíritu Santo. Así que hay una fuente. Dios es la fuente, el Dios de esperanza. Y Dios quiere darnos gozo y paz. Al punto que me dice que se lo pida. Se lo pida mediante el creer. Eso a su vez significa que si mi fe es débil, mi gozo también será débil y mi esperanza de vida eterna será débil y estaré más expuesto a los ataques del enemigo. En cambio, si soy un hombre de oración y constantemente estoy orando a Dios que me perdone mis pecados, que me limpie, que me dé gozo, Él hará que en mí y en ti abunde la esperanza y por un poder único, no el poder de una criatura, el poder del Espíritu Santo. Así que concluimos con esta oración a favor de todos ustedes, de ti y también de mí. Es nuestra oración que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer para que tú, amado hermano, abundes en esperanza y que sea esto por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.